Para mí el skate es libertad ante todo, un reto constante que me ayuda a conocerme mejor a mí mismo y pues también me ha ayudado muchísimo a salir del gran cambio que fue perder la vista. Y pues básicamente es algo que me da mucha felicidad. Cuando patino normalmente lo que pienso es lo a gusto que estoy patinando, lo normal que me siento por así decirlo porque yo me adapté al skate y no el skate a mí. Así que tengo en cuenta un montón de cosas que la gente que ve no las tiene en el skate, teniendo en cuenta que soy ciego, pero me siento como muy natural patinando, que luego igual que el resto yo soy uno más. Cuando empecé a patinar sin ver, pues no había ningún referente y no sabía hasta dónde iba a poder llegar patinando en mis condiciones. Yo cada día pues estoy avanzando, progresando muchísimo. Aún no he tocado techo en cuanto a mi nivel patinando y pues me sorprende y me sigo sorprendiendo a mí mismo. Así que mi objetivo fue seguir eso, progresando y patinando y pues llevándolo al máximo nivel posible que se pueda llevar. Cuando llevo un sitio nuevo para patinar, que no conozco, sea un skatepark o una plaza o lo que sea, tengo que conocerlo todo, ¿no? Saber lo que hay bien, los límites del espacio, las cosas que hay en un skatepark, las rampas o lo que sea. También me fijo mucho en qué rampas o qué módulos del sitio me van mejor, ¿no? Porque tampoco patino rampas súper grandes, obviamente. Entonces pues me fijo mucho eso, qué posibilidades tengo, las cosas que hay, cómo orientarme también por el sonido. Miedo hay, por supuesto, porque es un deporte de riesgo. Cualquier skater se cae, pero sí que no me caigo más que el resto, porque voy con mucho cuidado, voy a mi ritmo. Sí que obviamente ha habido cambios en mi vida. Por ejemplo, yo me quedé ciego con 18 años y tenía ganas, por ejemplo, de sacarme el carnet de conducir o cosas así. Pero al fin y al cabo, una cosa que también como que aprecio es que mi vida no ha cambiado tanto. Patinaba, tocaba la guitarra, cosas así, y las sigo haciendo más y mejor que antes. Realmente ha mejorado bastante, de hecho, mi actitud frente a cualquier obstáculo o reto. Yo hago todo con más ganas que antes. Quizás ese momento de resiliencia lo encontré con el skate, porque yo estaba muy frustrado, obviamente. Me empecé a infravalorar muchísimo. El skate me ayudó a eso, a tener como un buen motivo para salir a la calle con ganas, con ilusión, a sentirme uno más, ¿no? Porque en el skate haces mucha piña, es como algo muy social. Tener discapacidad, sí, obviamente, que te limita. Pero también tú tienes que saber cómo adaptarte, encontrar tu manera de hacer las cosas, estar a gusto, ¿no? Eso es muy importante para sentirte cómodo y tener como confianza en ti. Hacer las cosas que antes parecían una tontería o que ni me fijaba en su dificultad, como es moverme por ahí o comer. Eso fue el gran reto, realmente. Volver a ser una persona autónoma, con autonomía propia, 100%, sin ver. A cualquier persona que sé que ando ciega o que se prende visión o algo así, yo le diría, pues, que encuentre su manera de hacer las cosas, que tenga en cuenta a la gente de su alrededor para sentirse abrazado y cómodo. Por supuesto que a mí me encantaría volver a ver, pero me he conseguido adaptar a ser ciego. O sea, aunque no vea, pues, soy feliz y no me siento menos que nadie. Yo una vida plena, hago de todo. Hay que adaptarse en la vida, ¿no? Tanto tú, como persona con discapacidad, como la sociedad en sí, pues, a tener en cuenta que hay gente diferente que está ahí y que no es menos que nadie tampoco.